Una tonelada es entre 6 y 9 árboles adultos. ¿Por qué son importantes los árboles? Cada árbol es un ecosistema para un ser vivo. Sin los árboles, el planeta sería un desierto. Se necesitan 22 árboles para cumplir la demanda de oxígeno de una persona al día. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, Salles señaló que las 10.000 hectáreas de área que fueron quemadas, unas 3.000 están ubicadas en Chapada, dos Guimañaraes. 79 mamíferos, 23 reptiles, 36 anfibios, 134 aves son las especies que están ahora extinguiéndose en nuestro planeta. Ayúdanos a cambiarlo. Cuídalo.